Ahí tenemos al amigo Eric, a Eric le damos el gol rápidamente Y él es el gol de Alicio, hace un meche que ha salido con todo Eric se tiene que defender, ahí está el gol de Alicio, le entró con todo Eric contra el gol, ahí está le acogó a uno Ahí está la pelea, ahí va rapidísimo, ya le acogó a uno, ya le acogó a otro Esquima los golpes, esquima los golpes, esquima los golpes Ahí lo queremos, esta pelea se está poniendo buenísimo El bailoteo que está demostrando, esta pelea me recuerda Cuando se peleó Juvenal Lorenzo con un amigo, ahí en el casco Ahí tenemos al amigo Eric, Eric observando, Eric observando El bailoteo, la protección que tiene, que pone el amigo de Rojo Se trenzaron bonito, se trenzaron bonito, ahí tenemos a Eric Eric un peleador que ha participado en muchos jornados, 10 segundos para Y luego que se termine, son dos minutos, son dos minutos Ahí está Eric, hace un meche, pasó volando ese golpe Pasó volando ese golpe, el Alcor de Alicio Esquimando desde luego esos golpes que llevaban todo el poder Llevaban todo el poder Ahí tenemos a Eric, corriendo desde luego Esa protección, el Alcor de Alicio, ya recibió uno, pero también ha acomodado sabroso Ahí está, comienza, y se trenza bonito, se acomodan uno y otro Izquierda, derecha, arriba y enfrente Ahí tenemos a estos dos grandes peleadores ¡No escucho el aplauso! ¡Venga el aplauso! Ahí está, Eric le acomoda uno Alcor está queriendo conectar los golpes, ahí está Eric ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No te vayas a salir amigo! ¡No te vayas a caer! ¿Qué pasó? 10 segundos, 10 segundos Ahí dice que le hagas una trenza ¡Eso! ¡Eso, mira! ¡Habatito, kuhán, no, kutukuzum! ¡Sabe, tesh! ¡Sale, 10 segundos, 10 segundos para el primer rol! ¡El Gretón es sabroso! ¡Eso, pero también el autor no se quiere dejar! ¡No se quiere dejar tiempo! ¡A descansar, descansar! ¡Aplausos, señores y señores! ¡Qué bonito te va! ¡Hagan aquí sobre estas! ¿Quién creen que va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar, señores y señores? ¡Recuerden que esto es un deporte! ¡No hay nada! ¡No es nada personal! ¡Esto es un deporte! ¡Y así se ha manejado nuestra población! ¡Así es que, amigos, señores y señores! ¡Ahora entrevisté rápidamente a un amigo que hace reto peleado! ¡Amigos, se ve que practicas el box! ¡Desde luego, allá en Monterrey! ¡No es un deporte de contacto! ¡Ok! Bueno, pues sabemos que Trice Técnica se vio los golpes que acomodaste. ¿Cómo ves esta pelea? ¿Quién es tu favorito? ¡Difícite decidir porque se están agarrando bien chivos con los dos! ¡Perfecto! Bueno, pues ahí está, porque cualquiera de esos dos te vas a enfrentar, amigo. ¡A que te vayas preparando! ¡Eso, pero! ¡Le vamos a poner un apodo a este amigo! ¡Ahorita le ponemos un apodo para que regreses el otro año! ¡Ya ha tomado adelante! ¿Ya le dieron agua? ¿Ya le dieron agua? ¿Sí? ¡Ok! ¡No le vayan a dar agua riente, por favor! ¡Adelante! ¡El segundo round! ¡Y los aplausos no se escuchan! ¡Los aplausos! ¡Ahí está Eric, le está acomodando! ¡Ahí está también el halcón Dionisio! ¡El halcón Dionisio que trajo a su chorro! ¡Impresionante! ¡Un pandalucillo muy vistoso! ¡Ahí está Eric! ¡Ahí le dio la vuelta! ¡Ahí está Eric! ¡Se descuida arriba! ¡El halcón Dionisio le conecta! ¡Pasó cerquita este golpe! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Uy! ¡Por poco le saca! ¡El halcón Dionisio me parece que es de aquí, ¿verdad? ¡Es de aquí! ¿Sí lo conoces? ¡Es de aquí! ¡Sí! ¡Se ve luego, luego! ¡Hay nada más! ¡Pues! ¡Vamos así! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está la pelea, señores y señores! ¡Qué barbaridad se están agarrando! ¡Pero chulitos, chulitos se están dando! ¡Ahí tenemos al amigo Eric! ¡El amigo Eric contra halcón Dionisio! ¡Está parejito esta pelea! ¡Se está poniendo bueno! ¡Quién no recuerda esta pelea del amigo Tornado! ¡Con el amigo Nul con besor! ¿Te acuerdas cómo se puso hoy en el 12 de diciembre? ¡Y el premio fue un besorro! ¡Me acuerdo que fue un toro que dieron esa ocasión! ¡Ahí tenemos al amigo Eric! ¡Estamos viendo al amigo Tornado calificando! ¡Le acomodaron uno! ¡Pero regresa ese golpe! ¡Se enoja Eric y le pone uno y otro! ¡Qué barbaro! ¡Ahí le está poniendo sabroso! ¡Se echa a correr! ¡El amigo Alcón Dionisio porque conectó uno! ¡No vamos el tiempo! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 30 segundos! ¡Agradecemos a los amigos! ¡Quiénes están desde luego apoyando en este evento! ¡El amigo Juvenal! ¡El amigo Tornado! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno pues ahí le estaban acomodando a Eric! ¡El Alcón Dionisio! ¡El Alcón Dionisio! ¡Los golpes que se está conectando con el tiempo! ¡A descansar el aplauso! ¡A descansar el aplauso!